Pues sí, amigos, tenemos al Manacuspano aquí con sus hijos, pero bien ricachos, bien ricachos. Y pues, ¿dónde están los que votaron por él? Pues los que votaron por él están allá afuera, pobres y desgraciados. Pues eso fue lo que ganaron, eso fue lo que ganaron los que votaron por él. Ahí andan diciendo, ya ganamos, ya ganamos. Pues, ¿qué ganaron los que votaron por él? Pues pobreza. ¿Y qué ganó Obrador? Obrador ganó riqueza. Entre más, más rico. Para esto votaron, por esto votaron, por un merolico que los tiene pobres a ellos y el rico. Diciéndoles a todos sus seguidores que deben conformarse con un par de zapatos y un par de pantalones, mientras él y sus hijos, pues, en la opulencia. Ya saben, que caiga toda la ley sobre los güeyes de mi compadre, eso es el dicho. Este merolico llegó al poder hablando mal de la oligarquía, pero no les dijo a sus seguidores que él tumbaría a los ricos a la oligarquía para él y sus hijos tomar su lugar. O, si les dijo, pues estos no lo entendieron, porque ya saben, los que votan por Obrador son una bola de... Este manacuspano vino diciéndole a la gente que los que estaban encumbrados robaban, pero, amigos, y que había que quitarlos, pero no les dijo que él iba a robar más que ellos. Este llegó al gobierno hablando que los hijos y familiares de los expresidentes se aprovechaban del puesto para enriquecerse y que había que quitarlos, pero no les dijo que serían sus propios hijos los que ahora aprovecharían esos puestos para enriquecerse. Pero a las mascotas, amigos, a las mascotas. A las mascotas no les interesa esto, porque dicen que se lo merece el presidente porque ha trabajado mucho, que se merece vivir en un palacio y que también sus hijos se merecen ser ricos y aprovecharse del puesto donde están porque han trabajado mucho, porque el manacuspano trabajó 30 años para llegar a la presidencia y pues que ahora que llegó a la presidencia, pues que aproveche. Eso es lo que dicen los chairos. Imagínese usted todo lo que peleaban, que los hijos de los expresidentes estaban haciendo ricos y que los presidentes se hacían ricos, que robaban mucho. Y ahora que llegó el manacuspano, pues ahora sí está bien. Todo está bien. Amigos, a las mascotas no les importa nada de esto. A las mascotas solo les interesan sus croquetas. Y mientras este que está en Palacio Nacional les sigue repartiendo las croquetas, pues a ellos no les importa que viven en la polencia, que sea rico y que esté robando, que esté saqueando al país, que estén drogando al país, que cada vez la deuda de México sea más grande, no le importa. No le importa a los chairos que este güey mande al precipicio o que mande al barranco al país. Mientras ellos reciban sus croquetas, pues está bien. Ladrón que roba al ladrón tiene mil años de perdón. Bueno, solo recordarles a los encandilados que este ya endeudó a los mexicanos con dos billones y medio de pesos para seguir repartiéndoles a ellos sus migajas y que las gocen, que gocen sus migajas mientras éstas duren. Porque este manacuspano se está haciendo rico y se va a enriquecer y cuando ya sea rico, sus hijos y él van a huir del país llevándose todo. Este es el verdadero saqueador de México. ¡Gracias!